aquí con nosotros, apoyándonos, como siempre, de verdad. Muchas, muchas gracias. Y por otro lado queremos presentar a nuestro otro socio, el querido Hugo Alcántara, Edilio Bryan. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo. Yo estoy muy contento, muy feliz de compartir esta sociedad con mis amigos y aparte el escenario con grandes artistas que ustedes conocen muy bien. Pues vamos a presentar. Muchas gracias por estar aquí. Aquí vamos a ir presentando uno por uno. A ver, adelante. Un momento. Hola Alcántara, siempre lo digo cuando me presentan, dicen que soy el más lujo, que no sé qué. Muchas gracias, muy buenas tardes, querida Prensa. De verdad, para mí soy el hombre, que están todos presentes, que vean qué bellezas, qué actores. Vean nada más a la vecina aquí. Hombre, acaba de tener un hijo, vean nada más cómo está. Qué belleza. Bienvenidos, buenas tardes a todos, a la prensa. Gracias por acompañarnos y esperemos tenerlos el día de la presentación en el estreno, que va a estar muy divertida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Y luego, pues como el solito en los micrófonos querían presentar a este personaje, que de repente dijimos, oye, pero qué personaje vamos a ser. Porque quiero decirles algo que les quiero confesar antes de presentar al resto de nuestro elenco, que de pronto nos hemos llevado una gran, gratísima sorpresa. Mi querida Liliana, este, Liliana, este, Arriaga, yo, porque... Arriaga, Arriaga, yo, perdón. ¿ es que Narriaga yetti? Ya, Arriaga. Dime, 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 dime. Lo más importante es que de repente nos llevamos una gratísima sorpresa, porque no lo van a creer, pero nuestro querido Hugo Alcántara escribe maravillosamente la comedia. Y este es un texto, 100% original de mi querido Hugo Alcántara y de pronto empezó a crear aplausos y es que realmente está muy muy divertida porque conforme íbamos metiendo a los personajes les iba escribiendo hace inventó personajes y este es uno de estos personajes oye espérame, vamos a hacer un paréntesis porque también aprovechamos a presentar a Durán que ya llegó también ya casi terminamos de escribir tu personaje fuerte un aplauso para Jurem que también está con nosotros y bueno, él es y muchas cosas Lady Wu va estar con nosotros también va nomás el primer actor Lady Wu es un personaje especial hace un intruso entre la obra estamos muy graciosos muy contentos y hace hace muchas cosas tiene muchos textos oye, pero también nos sentimos halagados ¿quién va a estar? díganle traemos de tu chavo y porque en esta pastorela le vamos a hacer mucho la lucha tenemos nada más y nada menos que al Capitán Timieblas y yo creo que lo acompaña nuestro queridísimo Aluche Aluche aquí viene lo rudo, lo rudo, lo rudo es la primera vez que ni Jurem, ni Luis Fernando, ni yo vamos a ser más chamados y hay dos compañeros que estamos alternando algunas funciones somos en el eco base ¿sí lo presentamos? ¿sí? porque ustedes se imaginarán y dirán bueno, ¿y quién es el diablo? porque aquí en esta pastorela el diablo tiene otros datos y bueno, yo quiero aprovechar para presentar a alguien que no me ha estado feliz ahorita pero pues es el diablo mi querido Juan Frese que hace el personaje del diablo Luz Peje muchísimas gracias pero no me querían presentar ¿sí? porque son conservadores son los liberales son Filiquiz muchas gracias por estar aquí acompañándonos muchas gracias ¡Feliz Soprano! ¡Feliz Soprano! ¡Feliz Soprano! ¡Feliz Soprano! pues esto sería el eco el eco completo ¿no compañero? es correcto tenemos aquí el eco y algo que es importantísimo para nosotros por primera vez logramos tener patrocinadores en esta puesta en escena y bueno pues nos acompaña nuestro patrocinador oficial que es Fony Bar y este ¿quién nos...? denle un fuerte aplauso por favor a uno de los compañeros primero presenta la coordinadora que está también Ángel López denle un aplauso porque y bueno y nuestra queja de prensa de vista muchas gracias y bueno pues estamos y para empezar con este discurso un poquito del contenido de esta pastorela yo creo que nadie mejor que el autor de esta pastorela del diablo tiene otros datos mi querido Hugo Alcántara para que nos hables un poquito de cuánto tiempo tienes escribiendo y de qué va esta puesta en escena pues digamos vamos a hablar de de la obra yo creo que eso es lo que nos atañe yo creo que es una comedia familiar obviamente el humor que se maneja pues es es picante es es pues picocito ya saben pero lo puede tiene gribilla entonces pero lo pueden ver sin problemas pues arriba de 12 años yo creo sabiendo si arriba de 12 años pueden entrar sin ningún problema pero inclusive puede ser desde 9 para que les expliquen a los adultos y entonces es una pastorela tradicional es una comedia que adaptamos donde estos diablos es el peje y Marcelo aquí porque lo les as por Juan Prese y mi querido pero la temática de los tintes que tiene no es una comedia política como tal obviamente tiene tiene destellos tiene tintes gags relacionados a cosas de actualidad pero es una pastora tradicional una comedia muy divertida donde unos pastorcitos muy simpáticos que es Cocholo que es mi querido Luis Fernando que es Jessy este ¿qué le falta de pastorcitos? yo soy un salidor pues ahí andamos nos hacen batallar estos diablos y nuestros ángeles fíjate las tinieblas el querubina Lusche y el arcángel Miguel que es Yurem que se van a dar el taco de ojo porque lo vamos a sacar con un pañal nada más encuadadito con su papá no, no tienes diálogos pero vas a salir la vecina que es mi pareja y ahora tenemos un escéter un jacuzzi y desnudos que sale y que es la diablita sexy también de la hora y mi querida la diabla nalgapronta la diabla nalgapronta una chita distraída con humor vaginal pero no hay problema es un perro goloso pero es la diabla nuestro querido Lady Wu que no sabe las cátedras de actuación que nos está dando a todos porque tiene una manera tan bonita de decir ¡Muchasco! ¡Oh! ¡Wow! impresionante se van a divertir mucho y gracias por su apoyo muchas gracias por estar aquí y pues ahí ahí hagan el rinito para que la gente venga porque ¿cuándo empezamos? ¿ya hay? estamos 25 y 26 sí 18 y 19 tenemos ya en 6 de enero la próxima semana es complicado de repente el poder juntar un eneco tan divertido y también en los ensayos pues se vuelve una fiesta todo este rollo y lo que queremos hacer es justamente una enorme fiesta para nuestro público estamos con precios populares justamente para que pueda venir toda la familia creemos que en esta etapa navideña este noviembre diciembre y parte de enero pues es es un momento de reírnos de nosotros mismos de reírnos de las situaciones así es de que por lo mismo hemos provocado pues tener precios populares que la gente venga a un teatro popular que venga a un teatro muy al alcance y este y bueno pues ojalá que sea un éxito creo que todos nosotros estamos exacto y estamos con todo el cariño y pues todos también en que ojalá esto se vuelve una tradición y que año con año nos podamos estar viendo aquí con toda nuestra prensa con ustedes agárrate como gusta chau 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 chau